Yo quisiera definirme, pero no puedo En este mundo la contradicción tiene más peso Quizá que un secreto a gritos en mitad del desierto vivo Vamos a ver, es algo incuestionable que la tierra gira encima de un palo Pero nadie lo cree y nos empeñamos día a día en preguntar ¿Dónde estamos? Este campo de asteroides cabe en el bolsillo Búscate un problema grande y déjate de líos Pues detrás de un hombre indeciso Siempre hay una Venus de Milo Vamos a ver, es algo incuestionable que la tierra gira encima de un palo Pero nadie lo cree y nos empeñamos día a día en preguntar ¿Dónde estamos? Vamos a ver, es algo incuestionable que la tierra gira encima de un palo Pero nadie lo cree y nos empeñamos día a día en preguntar ¿Dónde estamos? Vamos a ver, es algo incuestionable que la tierra gira encima de un palo ¿Dónde estamos? Vamos a ver, es algo incuestionable que la tierra gira encima de un palo Pero nadie lo cree que la tierra gira encima de un palo